Hola, hola mi gente hermosa de Venezuela, les saluda Ayurmi Pérez, periodista y conductora de televisión. Y en esta oportunidad los quiero invitar a disfrutar del mejor videoclip que va a lanzar mi queridísimo amigo Álvaro Franceschi, el tiburón salsero. Este tema musical tengo un swing sabroso que tú no te puedes perder, así que disfrútalo. Ahí te lo dejamos. Bendiciones. ¡Gracias! Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco un ingeniero. Pero tengo un swing, pero tengo un swing que todos quisieran tener. Yo casi no sé escribir, yo casi no sé ni leer. Oye, pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener. Por eso yo no me apuro porque no tengo dinero. Con este swing que yo tengo consigo yo lo que quiero. Yo no soy médico ni abogado, ni tampoco un ingeniero. Pero tengo un swing, pero tengo un swing que muchos quisieran tener. La gente me critica por no trabajar, pero tengo un swing sabroso. Sabroso, 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 pero tengo un swing sabroso. Oye, en esta rumba me la gozo, pero tengo un swing sabroso. Te hago un homenaje al gran combo, pero tengo un swing sabroso. La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso Yo sigo con mi swing guapachoso Pero tengo un swing sabroso Sigo con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Pero tengo un swing sabroso Desde la Guaira con este swing candeloso Pero tengo un swing sabroso El tiburón ¿Y quién llegó? Álvaro, el tiburón Salsero En homenaje al gran combo Pero tengo un swing sabroso La gente me critica por no trabajar Pero tengo un swing sabroso Ay, con mi swing me pongo resbaloso Pero tengo un swing sabroso Soy un sonero, estoy medio loco Pero tengo un swing sabroso De Naigua está con mi swing bien sabroso Pero tengo un swing sabroso Yo tengo un swing malandroso Pero tengo un swing sabroso Sigo con mi swing, sigo con mi swing, sigo con mi swing Pero tengo un swing sabroso Lograo a mi montaña Pero tengo un swing sabroso Sigo con mi swing sabroso En el sencillo yo les vine aquí a hacer Al gran combo de Puerto Rico El tiburón te lo dice otra vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!